Música ¿Cómo te llamas? Mr. Day ¿Cuántos años tienes? Así ¿Tres años? Sí ¿Y qué te gusta hacer? Ah, Sayay ¿Y qué más? Hacer tareas ¿Te gusta hacer tareas? Sí ¿Qué tareas te gusta hacer? Puntitos ¿Puntitos? Sí ¡Qué bien! ¿Qué te gusta jugar? Ah, la casita ¿Sí? Sí ¿Y quiénes son tus amigas aquí? Yo tengo Ah, ya Estef y a Melody Y a Maya Y a Gizanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!